Como bien sabéis, este ayuntamiento aporta 6.000 euros para la dotación del primer premio y las infraestructuras necesarias para el desarrollo de este certamen, de este premio internacional. La UJI colabora con el jurado, un jurado de calidad técnica, un jurado que en tema literario ha estado siempre refrendado por unas figuras que creemos han sido de relevante importancia a la hora de decidir cuáles han sido los libros ganadores. Y por otro lado está la editorial que se dedica a la edición y distribución del libro, lo cual creemos que es de gran importancia para que este certamen salga adelante, para que los libros que...